No puedo entender, como no te has dado cuenta Como te pienso no es normal, pero tengo miedo de pensar Que no te vas a enamorar, de que me dejas que te olviden Que es complicado intentar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, es fácil acertar mi herido y no te tengo No te tengo Poco a poco va tu tiempo En tu cuerpo te vas a olvidar Que no te vas a enamorar Sorry hoor, waar ga jij echt niks anders doen dan hierna te staan kijken No te vas a olvidar, voy a enamorar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo ya, no quiero, es fácil acertar mi herido y no te tengo No puedo ya, no quiero, es fácil acertar mi herido y no te tengo No puedo ya, no quiero, es fácil acertar mi herido y no te tengo